Otro ritmo que vamos a ver es el bambuco. Es un ritmo colombiano y que se toca principalmente lo que es Yucatán. Es un ritmo muy sencillo y muy alegre. Vamos a comenzar. Son cuatro tiempos y un apagado. Comenzamos de abajo hacia arriba con el dedo índice. Uno, pulgar, dos, tres, cuatro y apagado. En el apagado vamos a manejar las últimas tres cuerdas y apagamos. Nada más lo hacemos rápidamente. Sin golpeter mucho, suavemente. Y entonces el ritmo quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y apagado. Dándole ya la velocidad normal. Ese sería el bambuco. Sulaacenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseense Gracias por ver el video.